¡Fuera! 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 Ok, vamos a ver de que se trata este cuello. Muchos contenidos raros, pero bueno. Ayuda de opciones, logros, en el cuadro, en el cuadro, en el cuadro, en el cuadro, en el cuadro. ¡Fuera! No, no, no. Vamos, niño, ayúdala. Es hombre o es mujer. Ah, mira, una señora, ¿no? ¿Qué es? Pendejo. ¿Pero por qué no lo agarraste? ¿Para qué no lo agarraste? Seguro de su mamá. Pendejete. Que bestia. Un fantasmito. Un fantasmito. Un fantasmito. Creo ese idioma, ¿sí? Me acuerdo, lo he puesto en español. Ah, Rebeca. Cállate, Rebeca. A ver, pinches controles raros. Controles raros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, loco! ¿Qué controles dan, Ra? ¡Ahí va, Ra! ¡Aahí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Oh no. Gracias. Oh no. Gracias. Okay. 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 Oh yeah No sabe nadar Ah si que está tan mal Estúpido niño pero bueno ¿Está seguro? Si, vente, repito, a ver Ya se muere Utopia Llamar pequeño Mantén el botón para interactuar Llamar pequeño Ah, me estoy pulgando hermano Creo que tengo que ir al árbitro ¿Y si lo dijo? Me voy a dejar ahogar Me voy a dejar ahogar Ah no, espera ¿Aquí te tengo que usar donde? No puedo ¿Puedo hacer un poco? ¿Sigue? Sigue la corriente ¿Puedo? 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 Vamos a ver What? Hijo de la chingada Hijo de puta Ábreme Estoy controlando a los dos Ah mierda pide el común viene No, no, no No, no No Hijo de la chingada Esco 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 Tienen que elegir, pero como coño van a pedir A ver Mierda Ah, mira aquí Si, seguro Eh, aquí, por lo que escuchan Ah, lol Ah, mira, está absurdo Ah, mira, arriba Ah, mira, arriba Ah, mira ecstral A de ausencias No creo podrían No creo que Adiós También Todas las espias Tiene En XXX99 y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Uy, estaba sentado Gurgle A ver, si te detienes también güey Tu 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 No me entiendo Nada, no se puede Vamos a rotar la cámara A donde me quieres ser Vamos a ver No puedo subir Si Por aqui Arriba Arriba Ah no puedo subir este O si 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 puede Si 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 puede Vamos 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 No De 1 no pasamos Me falta poquito Uy Uy pero no te caes Ay Por que coca esta ese puto Enano de nivel A mi es un perrito A ver A ver A ver A ver a ver Que vamos a hacer A ver Aqui esta el niñito No Vamos a rotar la cama No se puede Vamos a rotar el cero Tampoco asi No Es como de Oh hermanos Ay Quien no puede empujar Mentre las dos Pendejo Si Ah WTF Tampoco que ahora Si una cruza Si Parece una caricatura esto Vamos a ver Mi hermano Ah esta mi hermano Vamos Vamos No lo sigas No lo sigas No lo sigas Estúpido Y ahora que US No lo sigas Pero ¡Suscríbete al canal! No, ni crees que te va a decir ¡Ah, no! ¡Sí, mira! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Puto chavaco de mierda! ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Vale! ¡Iba a investigar allá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Más para allá! ¡Vamos a dejarlo aquí! ¡Vale! 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 Gracias.